Yo te recuerdo, cuánto ha pasado, algunos años Yo te recuerdo, aunque al hacerlo, me han dado Como recuerdo, cuando al mirarnos, sin pensar, nos abrazamos Así recuerdo, aunque te dura, con esos nos amamos Yo te recuerdo, en cada día, que me amanece Cuando mi estrella, está sobre ti, o si entristece En cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja En el rocío, aunque se posa, al borde de una blanca rosa Yo te recuerdo, porque nunca, te olvidaré No, 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 no Yo te recuerdo, en cada día, que me amanece Cuando mi estrella, está sobre ti, o si entristece Yo te recuerdo, en cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja En el rocío, que se posa, al borde de una blanca rosa Yo te recuerdo, porque nunca, nunca te olvidaré Yo te recuerdo, porque nunca me BEC aumentarí No, 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 no , no, 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 no No, 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 si entristece En cada McN no nos amara En cada día, que no te recuerdo, después en cada día Cuando mi estrella, está sobre ti Gracias por ver el video.